Mami, dime a ver, este party está empezando, nada más falta a usted. No tengo mi trago en mano, dime qué es lo que. Oh, nada más falta a usted, dime qué es lo que. El día daba playa y arena, la vamos a pasar muy bien. Guau, ¿y dónde conseguiste esa bebida tan rica? Esta es una nueva empresa que se llama MR Bocadillos Alcoholizados. Los tragos son uno. Mami, dime a ver, este party está empezando.